Bueno, aquí tenemos otro sistema de riego diferente. Este es provisional, porque lo que pretendo es que durante todo el invierno se arregue este pequeño olivo y un pequeño pino que pienso plantar ahí. Por lo tanto la garrafa debe ser más grande. Bueno, os explico el sistema. Como podéis ver, es una garrafa llena de plástico más o menos duro, que tiene una apertura aquí abajo por la que pasa el agua. La apertura está hecha al nivel del agua que quiero, que quiero que hay en este plato. Y el agua pasa de aquí a este plato a través de esta... Esto es una valleta, por capilaridad. Y el nivel que hay en este lado es el mismo que hay en este. Yo por capilaridad paso. Llega la maceta y la tierra se mantiene húmeda. Bastante húmeda, me parece a mí, para lo que necesita la olivera. Pero bueno, eso tiene fácil solución. Levantaría la maceta y metería una cinta del tamaño que yo quisiese para racionarle el agua a la olivera. Y como podéis ver, aquí tenemos la otra. Recordaros que el tapón este debe cerrar bien para mantener la columna de agua que esté a este nivel. Y eso, y que el agujero debe estar al nivel del agua que deseo que se mantengan los platos. Y que la botella debe ser de un plástico resistente. Y que la botella debe ser de un plástico resistente. Gracias. 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 Gracias.